¿Qué es la Talavera? Hemos apostado y hemos tenido unas incorporaciones de 6 personas más. Ahora somos 18 colaboradores. Los productos que tenemos van buscando sobre todo la mejor calidad, el mejor precio. Entonces, para nosotros lo más importante es que el cliente venga y sepa que puede comprar a CIGA nuestros productos. La que Aldi hace por Talavera y yo en ese sentido quiero agradecer como alcalde a todas las empresas que apuestan por nuestra ciudad y que en definitiva lo que hacen es abrir instalaciones, en este caso también cambiarse, pero también ampliar y tener vocación de futuro. Apostar por Talavera en estos momentos es bueno. El Ayuntamiento otorgó el subvisto bueno en noviembre del año 2016 y a partir de diciembre empezamos con los planos. Estamos tomando 6 meses y en estos 6 meses hemos hecho todo lo que estáis viendo. De arribos, construcción, obra nueva, tal. ¿Y ahora qué nos queda? Esto es una fase de 4. La primera fase es esta. La segunda son viviendas, que hay viviendas de venta y viviendas de alquiler.